¡Hola chicos! ¡Muy buenas! En Ines Gaming un vídeo más para el canal Un vídeo de Night Dino Diebooking a Bones Souls O Bones Souls, blablabla, el juego de Fly El juego de Fly Y nada, simplemente va a ser un vídeo muy cortito, muy chiquitito En el que vamos a tirar Los regalitos, ¿no? Que nos ha hecho el juego En este último día del año, ¿vale? Tenemos una multi que nos garantiza un arma de De 4 estrellas Son todas las armas del juego hasta La lanza oscura de Lajar Luego tenemos otra multi Pero esta había garantizado el equipamiento Escudo, armadura Pantalón, ¿vale? Y luego tenemos, pues bueno, el evento de Pop Que ya aprovechamos la coyuntura y vamos a Intentar tirar las 20 llaves que nos regalan, que son dos multis Por si sale el Medoroa Que es el arma definitiva de Pop Que está muy bien Y que, bueno, el rusillo de contenido Con las nuevas cositas que han ido sacando Me parece muy lamentable porque no da tiempo A ahorrar para poder tirar Todo eso Lamentablemente, bueno, es lo que hay Nosotros elegimos tirar por las espadas de Fly Nos salió relativamente mal Porque tuvimos que tirar demasiados diamantes Pero con lo de Pop es que no hay por donde agarrarla Así que o sale ahí al menos una copia de Medoroa O chungo, la verdad Vale, pues nada Vamos a empezar primero por la... Por esta Vamos a empezar por... No, perdón Por esta de aquí, ahí está Vale, garantiza una Puede salir más de una Lo normal es que va a salir solo en la garantizada Y ya está Es complicado Tiene Rage bastante lamentable No, ese 3% Ese 3% por lo general No suele salir muy rentable No sale nada No sale gran cosa ¿Y qué pedimos aquí? Bueno, yo lo único que pido es que salga Bueno, algún arma en la que podamos poner a... A nivel 2 sobre todo, ¿no? Que es el deseo Por cierto, va a ser Fake Out Lo que esperamos Vamos a ver dónde se encuentra ese Fake Out Ha sido un coche dorado Eso sí lo creo que lo tengo claro Aquí está el Fake Out A ver qué sale Pues... Sale el arma de... La Crest Bean de Varam Esa ya la subimos al nivel 3, diría yo Es una pena Porque si hubiera salido el arma inicial de Varam Nos habría venido hasta mucho mejor Porque esa arma tiene... Vamos, la tengo a nivel 1 Y esa es la que realmente me gusta de ambas, ¿no? Bueno... Arma gratis No hay por dónde quejarse Así que no hay problema al respecto Vamos con la armadura Vamos a ver qué sale No tengo ninguna preferencia realmente de la armadura Así que lo que salga, salió Directamente esto Vale, la primera No, la primera no La última quizás Ah, no Aquí la cuarta Vale, Crimson Mail Creo que la tengo, de hecho No es nueva, ¿verdad? Ah, pues han salido dos armaduras al final, ¿eh? Y no, no las tengo, ¿eh? Crimson Mail A ver ¿De qué es? Tiene una pequeña opción de bajar el... La resistencia al fuego del objetivo Temporalmente cuando una skill golpea De una oportunidad del 15% ¿Vale? Bueno Para equipo de eso Y aumenta el daño temporalmente Después de hacer un boss break De Shadow No está mal Esta... Esta no está mal Porque es un 25% Vale No, me ha gustado, ¿eh? Las dos armaduras me gustan Además no las tengo, ¿eh? Así que muy guay, ¿no? Y bueno, vamos con las dos multis a lo de Pop Si sale el Medoroa Me doy con un canto a los dientes Y a volar A ver No tiene pinta Fuera Saltamos No es nada Ahí está Y la última multi Con esto Cerramos 2022 Con el juego de Fly No va a ser nada Es muy complicado Muy complicado Salga algo bueno No sale nada bueno Y... Ahí lo tenemos Bueno, nada Nos despedimos del juego Con estas multis así Las regaladas que ya lo habéis visto Bueno, espero que vosotros habéis tenido más suerte Si tenéis para Suficiente de tirar a Medoroa Tiradle Si tenéis los magos Como Pop O vuestro personaje mago Bien subido Porque es el arma definitiva ahora mismo Da igual que el de los dos Si el Medoroa de... De Matorifo O el de Pop A mí particularmente creo que me gusta más el de Pop El de... Perdón, el de Matorifo Por ser de fuego Que creo que es más útil Pero cualquiera de los dos está muy, muy, muy bien Así que nada, chicos Muy buena suerte para todos ¿Vale? Y también aprovechar el vídeo Y desearos un feliz año nuevo Feliz año 2023 Y os esperamos aquí En este canal Con más vídeos de... De Dragon Quest O de lo que surge aquí En S Gaming Hasta la próxima